Damas y caballeros, bienvenidos a la maravillosa ciudad de Lima, capital gastronómica del mundo, tierra del ceviche, del pisco y del pisco sour, así como también del lomo saltado, el pollo lo abraza, la causa llumeña, el suspiro, los anticuchos, la chicha morada, etc. Ahí está, ahí está, ya. ¡Venga! ¡Venga a España! ¡Venga! ¡La loma! ¡Carnos libertad! ¡Carnos libertad! ¡No somos delitos! ¡No somos delitos! ¡Carnos libertad! ¡Salidad universal para todas! ¡Se acuerdan a matar de llamar de soledad! ¡Hasta aquí te persigues, Soraya! ¡Hasta aquí! ¡Carnos libertad! ¡Nos somos delitos! ¡Mi vergüenza! ¡Esta es mi vergüenza! ¡No los quiero pelear! ¡No los vamos! ¡Carnos libertad! 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 Gracias por ver el video.